Tengo alma fiel de mis colegas que es un perro Cuando la gente me pregunta que raza es Yo le digo que es un perro Raza perro, alias perro A mi la raza no tiene na que ver Con el color de la piel ni con el pelo Raza solo hay dos, clase facha y clase obrero Estas en una o estas en otra No, no, puedes cogerte los dedos Estas en la clase obrera siendo humilde trabajador O eres un mierda que no sabe donde se fue su honor Ni su religión, hablo de Dios Hablo de tantas mujeres privadas de su don La elección del más fuerte siempre es amedrentar al más débil La del rico al pobre, la del norte al heavy La del ueste al sur, la del jazz al blues Y la mía será contárselo a la gente como tú Porque yo soy como soy, no me voy a dejar llevar Alguna vez lloré de alegría y otra de soledad Vamos en convoy, así que hoy ya nos queda Más que mirarte a los ojos y decirte la verdad Y es que yo soy como soy, no me voy a dejar llevar Alguna vez lloré de alegría y otra de soledad Vamos en convoy, así que hoy ya nos queda Más que mirarte a los ojos y decirte la verdad Todos somos iguales en las calles o en los bares Y me gusta trataros como me gusta que me traten Si crees que te he fallado porque no espero más de ti Si crees que soy buena persona porque tú lo eres pa' mí Así de simple, borré yo en tu cumple Regalos materiales pa' que te acostumbres y te derrumbes Cuando te faldes no veas la cumbre pasando hambre Todo para controlar constantemente Me recuerda a la gente el día que nací Como si tuviera más valor pa' mí que otra fe Con tanta gente que se cierra de mente Solo decir, pa' mí lo único que importa es el día de la cosecha Está bien de no saber pa' dónde mirar Porque no todo humano se considera animal Lo llaman humanidad y presumen de la misma Sacan la cartera para hablarme de fuerza y carisma Yo soy como soy, no me voy a dejar llevar Alguna vez llore de alegría y otra de soledad Vamos en convoy, así que hoy ya nos queda Más que mirarte a los ojos y decirte la verdad Y es que yo soy como soy, no me voy a dejar Llevar alguna vez llore de alegría y otra de soledad Vamos en convoy, así que hoy ya nos queda Más que mirarte a los ojos y decirte la verdad Más que tenemos mucha gente que tiene que ser